Los Saloncitos están próximos a realizar su tercer peña. Realizaron una conferencia de prensa para contarnos detalles del evento. Conversamos con Marcos Roseli Majul. La verdad, bueno, estamos a punto de arrancar la conferencia de prensa. Lanzamiento de la tercera edición de la Peña de los Saloncitos. Y bueno, contento, con muchísimas expectativas. Arrancamos esta semana las ventas de entrada. Ya se vendieron 35 mesas en un día. Realmente es mucha expectativa. La gente está esperando a la Peña y nosotros contentos. Y esperemos que la gente vuelva a acompañar esta Peña de los Saloncitos. Contémosle a la gente que está mirando el programa cuándo es la Peña, dónde se adquieren las entradas. La Peña arranca del 20, miércoles 20, hasta el domingo 24. En el Complejo Rivera viene gente de afuera, como por ejemplo Facundo Sarabia, un chalchalero. Vienen Cuti Roberto Carabajal de Santiago del Estero. Y gente de corriente nada más y nada menos que Mario Bofill, El Bocha, Amanda Ye, Integración, Los Hijos de los Barrios, Alan Guillem, Liedito Gutiérrez, Grupo Amanda Ye, Los Saloncitos obviamente. Y una cantidad de artistas más, como gente joven, como Jorge Lina, como Franquito Perroni. Bueno, no quiero seguir nombrando porque seguramente me voy a olvidar de alguno, pero tenemos una grilla bastante fuerte desde el miércoles hasta el domingo. ¿Venta de entradas? Venta de entradas. En el Complejo Rivera, a la mañana de 9 a 12 y a la tarde de 18 horas hasta las 21. En el supermercado de Buenos Aires y Tres de Abril de los Amigos Cheme, el viejo stop que ahora se llama supermercado Avenida, creo, de 8 de la mañana hasta las 24 horas de corrido. En la casilla municipal que están en San Juan y Junín, también de 9 a 12 y de 6 a 9 de la noche. ¡Gracias!